Música 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 Así, así. Es horrible eso, ¿verdad? No... Jingo, ¿qué más tienes para poner a PC? Poner algo que valga la pena. No, algo que no pueda pronunciar mal como ahora. A ver... Show Pulpo... Ah, vamos a ver. Pulpo, ¿en serio? Y de nuevo te pregunto, tío. Es fuerte, Juan. ¡Ahhhh! ¡Ahhhh! ¡Ahhh! Ahí va. ¿Ves? Cuando estás en monitor, esto es una película de Macrofemen. ¡MACROFEMEN! No, loco, pero ahí la onda con el viento bajo. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Ahí ha tenido que chabar a ti. Me voy a fijar. Esto. Esto fue el game. Esto fue el estilo. Uh, no, 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 no. Toma. Toma. Off. Toma. Me Wow. Está tu bonne nuit? Here you go. Cela no pipe. Tornos en el futuro. Tornos en el futuro. Vaya, vaya, vaya. Ah, ah, ah. ¡Coma! ¡Ezcnique! ¡Coma! ¡Señiga! ¡Señiga! ¡Ezcnique! ¡Señiga! ¡Noooo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!